Monividente predice un mega huracán en México, Estados Unidos y Centroamérica. La famosa astróloga advirtió que se vienen gigantes huracanes que pasarán por distintos países de América Latina. El mundo vive momentos sumamente complicados. El COVID-19 ha ocasionado grandes problemas, tanto en lo que respeta la salud, dejando hasta el momento más de 12 millones de contagios y más de 500 mil muertos, y también en el punto de vista económico. Y como si fuera poco, el planeta viene sufriendo inconvenientes climáticos desde hace varios años. De hecho, el pasado 10 de junio, la astróloga Monividente predijo que México sufriría un sismo de magnitud 6.1. Lamentablemente, el pronóstico se cumplió el día 23 del mismo mes, dejando un saldo de 7 fallecidos. Casi como si fuera una película de ciencia ficción, en las últimas horas, Moni, escuchada por mucha gente de Latinoamérica, envió una advertencia que dio escalofríos. Entre agosto y septiembre del 2020, un mega huracán pasará por distintos países de América. En un diálogo con el programa Aquí Contigo transmitido por El Heraldo, la astróloga comentó, este es el año del juicio, no el juicio final, pero lo que pase en el 2020 y parte del 2021 va a quedar en la historia. Vienen los peores huracanes, hay que tomar todas las previsiones, viene un huracán que se va a llamar Alan o Marta, viene un huracán tan fuerte, vendrá del Golfo. ¿Pero a qué países afectará precisamente? Pasará por Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, entre Florida, Estados Unidos, Texas y parte de Tamaulipas, México. Casi categoría 6, que no existe la categoría 5 en la mayor escala. Estos huracanes van a pasar a finales de agosto o a mediados de septiembre del 2020, resaltó Moni Vidente. Finalmente, la cubana explicó el motivo por el que hay muchos problemas con el cambio climático, las energías negativas, la gente se está peleando mucho, se odia, ese odio sube mucho y hace que el clima se contamine. Hay que rezar y comunicarse con el ser espiritual. ¡Gracias!